Así que estuvimos estos meses trabajando en diseñando protocolos, metodologías para un proyecto de monitoreo comunitario de Aedes aegypti, el sector del dengue. Y bueno, ahora estamos haciendo las pruebas piloto con un grupo reducido y esperamos en las próximas semanas poder hacer una convocatoria más amplia para toda la comunidad. Nosotros desde el café, por un lado, veníamos ya de hace tiempo tratando de impulsar actividades que, además de lo que veníamos haciendo, que era de comunicar ciencia y un espacio de discusión, que involucre a la gente en actividades científicas. Entonces la gente también podía incorporar ciencia, digamos, haciendo, no solo incorporar contenido, sino los procesos de construcción de conocimiento, los procesos científicos. Y en el tema del dengue encontramos, digamos, como un proyecto que se ajustaba muy bien. Uno, porque el dengue es un problema con el que vamos a tener que convivir por siempre, digamos, por la zona que vivimos, por la realidad que vivimos. Es un problema que siempre vamos a estar siendo afectados. Lo segundo es que la solución a este problema o la forma de mitigar este problema involucra a toda la comunidad. Por más acciones de las autoridades que se hagan, digamos, si no hay un compromiso social, el problema va a ser de difícil solución. Y después que hay formas relativamente accesibles en las que la gente pueda participar, por ejemplo, para monitorear la presencia o la dinámica poblacional del mosquito con elementos relativamente fáciles de manipular, que se llaman ovitrampas. Es un vaso de plástico con un papel y agua. Bueno, eso lleva todo ahí un protocolo que hay que seguir, pero la gente puede monitorear la presencia del vector y cómo va variando la dinámica poblacional en su vivienda a través de estas ovitrampas. Entonces, bueno, el desafío era armar toda una estructura para que todo eso sea de forma coordinada, los valores que se obtengan se puedan ser comparables, no representen un riesgo para la población. Bueno, la idea es que la gente se involucre en, digamos, en conocer qué pasa con el mosquito en su vivienda. Y a partir de ahí, a partir de su vivienda, a su vez, quiera saber qué pasa en el barrio, involucre a otros vecinos y a partir de ver, digamos, que no que se lo cuenten, que lo vea, por ejemplo, a través de la presencia de huevos del mosquito, tome conciencia de cuál es la situación y lo que puede hacer para solucionarlo. Bueno, nosotros participaremos en toda la parte de capacitación de esto, junto, bueno, con especialistas y la gente aportaría sus datos locales a esta red comunitaria que implementaríamos desde el café. Estamos una semana, estamos haciendo una prueba piloto con un grupo de 30 o 40 personas. Supongo que en las próximas dos o tres semanas estaríamos tratando de llevarlo a toda la comunidad que quiera participar, que tenga valor científico a nivel poblacional. Digamos, que los datos tengan validez científica para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que, por ejemplo, necesitarían las autoridades sanitarias para tomar acciones concretas en determinados barrios. Ver todo el procedimiento logístico de lo que es la manipulación de las trampas, la distribución de las trampas, cómo analizamos los resultados. Bueno, tendrían datos, digamos, de conocimiento público, porque la idea es que la gente pueda acceder directamente a un sitio donde puedan ver qué es lo que está pasando con los mosquitos y las autoridades pertenidas eventualmente podrían utilizarlo. ¡Gracias!